Hola Gustavo, ¿qué estás jugando? Mi negra. ¿Cómo? Mi negra. Oh my God. ¿Quién quiere hablar? Carla, nos puede comentar qué pasa con la computadora, con los juegos y los jóvenes. Y hasta los niños. ¿Cuántos años tiene Gustavo? Tiene siete años. Ocho. Ocho años. Y juega súper bien. Ocho años. Tiene ocho años. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, hoy en día, esta generación nueva de niños y jóvenes han sido criados desde la tecnología. Por eso, esto ya es parte de una especie de simbiosis mental. Puesto que el niño pasa mucho tiempo frente a las pantallas, ¿qué mejor que utilizarlas de manera positiva? Y de una manera equilibrada, porque así también debería jugar afuera. Pero no es malo la tecnología ni su uso. Como Gustavo, que juega a Minecraft y en ahí desarrolla su creatividad y su inteligencia espacial. Se puede utilizar con diferentes otros tipos de juegos que sean también bastante educativos. ¿Con qué se debía equilibrar? Aparte de jugar en la pantalla, como estamos desarrollando la inteligencia espacial en este caso, podríamos jugar también afuera y desarrollar la misma inteligencia espacial como juegos con la pelota o con un frisbee. Que son juegos donde uno desarrolla conciencia sobre su propio cuerpo y el espacio que ocupa en la Tierra. Es muy bueno que estén en la naturaleza para que puedan relacionarse con su propio entorno. Y que adquieres.